Música Vive la experiencia Total Play, presenta Música Bienvenidos a su sección de Boga TV, soy su amiga María Fernanda Vázquez y bueno, comenzamos el fin de semana donde más que con nosotros agradeciéndoles una vez más a todos los que se hacen posible pues vuestra sección tan bonita que es Boga TV porque de verdad que pasamos momentos maravillosos al lado de ustedes desde cumpleaños, quince años, fiestas, bautizos, bodas de verdad muchísimas gracias y como saben todos los viernes tratamos de tener a una entrevista y sobre todo invitados especiales y en esta ocasión tenemos al Tibo con nosotros y estamos muy contentos porque está con nosotros platicaremos un poquito más acerca de él de este gran proceso que ha tenido los videos que también ha publicado y sobre todo el gran éxito que está teniendo y bueno, que no mejor que esté con nosotros en nuestra casa del Lera de Chiapas así que más adelante no se pueden perder esta maravillosa entrevista para conocerla un poquito más acerca y sobre todo más a fondo comenzamos con Boga TV de Lera de Chiapas bienvenidos a esta sección comenzamos también el fin de semana primeramente quiero enviarle un besote muchos abrazos y muy buenos deseos a mi tocaya Marifer Martínez quien estuvo de manteles largos en una despedida de soltera de verdad bastante peculiar, llena de muchísima sorpresa pero sobre todo llena de muchísimo cariño y amor por parte de todos los que estuvieron presentes muchas felicidades Marifer por este bello momento pero sobre todo porque estás a nada ya obviamente de pasar el resto de tus días al lado de tu querido y amado esposo muchas felicidades Marifer Martínez por este bello momento donde tuviste la compañía pues obviamente de tus familiares y de amigos más cercanos sintiendo el cariño y amor por parte de cada uno de ellos sobre todo para desearte lo mejor en esta nueva etapa que estás comenzando y que vas a iniciar obviamente al lado de tu esposo Enrique muchísimos regalos, abrazos y buenos deseos fue lo que recibió esta tarde que la verdad estuvo llena de amor pero sobre todo de glamour por parte de todas las que estuvieron presentes los consejos no podían faltar y también no podían faltar también esos juegos tan divertidos que yo sé que todos estuvieron más que contentas con esos juegos tan peculiares también le entregaron pues muchísimos regalos pero más que regalos los buenos deseos para este momento tan bonito que ella está viviendo muchas felicidades Marifer y sobre todo que ella también agradeció a todos los que estuvieron presentes los tradicionales juegos como les comentaba no podían faltar muchas felicidades Marifer en esta etapa tan bonita y sobre todo pues por sentirte tan acobijada por parte de todos los que estuvieron presentes como padres puedo decirle que la verdad el momento también más bonito y especial que podemos vivir es que nuestros pequeños reciban el primer sacramento es por eso que el pequeño Iker estuvo pues más que rodeado de amor y de cariño por todos los que estuvieron presentes las fotos también obviamente pues en la iglesia que son de los momentos más bonitos y especiales no podían faltar veamos estas imágenes que con muchísimo cariño comparten con nosotros y con todos ustedes hace unos días el pequeño Iker estuvo de manteles largos junto con su familia tan bonita y adorada y es que la verdad fue una mañana bastante emotiva bastante especial para toda la familia el poder recibir el primer sacramento que es el bautismo en una reconocida iglesia de la ciudad teniendo como invitados a sus seres queridos pero sobre todo teniendo esa participación de los padrinos tan importante al término de esta ceremonia todos se dirigieron a una elegante recepción para disfrutar de un rico banquete y se divirtieron con este bautizo que obviamente el cariño y el amor estuvo presente de inicio a fin el pequeñito estuvo bastante acobijado por parte de todos sus familiares muchas felicidades al pequeño Iker pero sobre todo a los papás quienes también estuvieron muy contentos de este acontecimiento tan importante quien tuvo una noche y una velada inolvidable sin duda es la quinceañera Estefanía muchísimas felices ciudades para ti para todos los presentes yo sé que fue una noche para ti inolvidable fue una de las momentos más bonitos y especiales el poder bailar con tus papás el poder brindar por llegar a esa edad tan deseada por todas las niñas así que muchísimas felicidades para ti para todos los que estuvieron presentes las imágenes de verdad que hablan por sí solas a ver a la quinceañera Estefanía Díaz tan feliz y tan llena de muchísima dicha de poder tener sus quince años al lado de sus padres quienes también estaban pues llenos de felicidad llenos de gozo de poder tener esta fiesta esta noche tan bonita y tan especial poder compartirla con sus seres queridos poder compartirla con sus abuelitos con sus tíos con sus primos muchísimas felicidades primeramente se llevó a cabo la obviamente el estar en la iglesia y posteriormente de la misa disfrutaron de una elegante recepción llena de muy buenos momentos la lente de Boga TV estuvo presente para traerle los mejores momentos que ella estuvo viviendo al lado de todos sus seres queridos muchas felicidades por estos quince años que yo sé que siempre tendrás en mente y corazón y hace unos días se llevó a cabo una noche retro una noche que de verdad todos los que estuvieron presentes pues bueno se la pasaron fenomenal además hubo un invitado especial y si quieren ver de quien se trata veamos estas imágenes y estamos hablando de esta noche retro espectacular donde pasaron invitados especiales a la presentación de Alan el ex magneto en un conocido lugar donde el ambiente estuvo de lo mejor con los éxitos obviamente que no podían faltar de verdad todos estaban cantando estas canciones dándole vida a una velada que se volvió inolvidable la música retro no podía faltar en esta noche tan especial poniendo a todos a bailar disfrutar con sus amigos de diferentes cocteles pero sobre todo de estar reunidos en un momento encantador las fotografías y publicaciones en redes fueron parte del evento donde algunos fans se mostraron más que emocionados de verdad imagínense tener pues muy de cerca a Alan de Ex Magneto fue una noche encantadora y todos los que estuvieron presentes no nos dejaran mentir que de verdad estuvieron presentes pues todos los fans pero sobre todo en un momento de apertura también muchísimas felicidades para pues este esta nueva apertura se les desea todo todo lo mejor muchísimo éxito y así es que todos los que estuvieron presentes estamos de antemano sabedores que se la pasaron más que excelente felicidades la verdad la verdad es que tuvimos muchísimos eventos de todo color y sobre todo de todos los momentos tan bonitos y especiales los invito a que nos visiten en www.dechiapas.com clique en la parte de Boga TV para que conozcan de verdad toda la sección de Boga TV todos los eventos y galería de fotografías que tenemos para ustedes vamos a ir a una breve corte comercial enseguida regresamos tenemos un súper invitado ya está con nosotros y que queremos platicar con él y conocerle un poquito más acerca pues obviamente de su vida y sobre todo de este año que sin duda cambió por completamente así es que regresamos no le cambien en el diario de Chiapas nos importas tú para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar tu salud es primero con ciencia médica por el diario de Chiapas noventa y siete punto siete la radio del diario la radio del diario la radio del diario transmitiendo desde el libramiento surponiente mil novecientos noventa y nueve desde Tuxla Gutiérrez Chiapas México la radio del diario más música en tu radio contacto directo nueve sesenta y uno seis doce veintiocho sesenta teléfono cabina nueve sesenta y uno seis doce veintiocho sesenta más música en tu radio escucha más música en tu radio ya estamos de vuelta y bueno estoy muy contenta entusiasmada de tener con nosotros en nuestro foro al Tibu bienvenido Tibu de verdad muchísimas gracias por esta maravillosa entrevista que vamos a tener claro claro y muchas gracias a ti por el espacio no y bueno estoy de verdad pues muy entusiasmada queriendo saber un poquito más de ti conocerte más a fondo que la verdad es que bueno muchísimas personas te conocemos a lo mejor por redes sociales y no sabemos quién es el Tibu en realidad qué hay detrás del Tibu cuánto tiempo ya tienes me estabas comentando acerca de tu aniversario en plataformas pero bueno te doy a ti la palabra para que nos cuentes un poquito más claro este pues bueno realmente como tú dices apenas cumplí el aniversario o sea le pongamos que llevo poco más de un año y todo ha sido muy rápido o sea apenas como que a veces me cae el veinte y comprendo qué está pasando porque si es muy pasa muy rápido y nada me siento me siento bastante contento y personalmente creo yo que que voy bien es un proceso pero lo estoy disfrutando es un proceso que tiene muy poco es un año aproximadamente me encantaría saber cómo comenzó este deseo esas ganas el apoyo que has tenido yo creo 100% por parte de tu familia y sobre todo el género en el que te estás enfocando se dio porque a ti te gustaba porque ¿cómo se dio? cuéntanos bien ¿cómo fue este proceso? pues es que como tú dices mi mayor impulso y todo apoyo es mi familia pero ahora yo vengo de una familia donde escuchan diversos géneros de música o sea por parte de mi mamá y mi hermana todo es o sea mi mamá es los ritmos latinos desde niño yo la bachata la salsa el merengue mi papá es más aquí como que el rock el alternativo y mi hermana es o sea de que hip hop y todo eso mi hermana es regional entonces yo tengo como que de todo una mezcla una mezcla de que escucho todo ahora sí que yo tengo un dicho a mí no me importa el género yo no ahora sí que no discrimino ningún género si me transmite con eso con eso basta así y por eso como que tengo esa mezcla de tantos sonidos que es lo que he llevado a ejecutar en mi música y así lo he venido haciendo a mi estilo a mi manera pero así lo trato de hacer es muy interesante lo que estábamos platicando hace un momento acerca de que estas canciones pues tú eres el autor quien está atrás de todo esto es tu letra ¿cómo te inspiras o hace cuánto tiempo comenzaste a escribir y que a hoy por hoy pues lo ves plasmado ya te vemos pues por ejemplo en una plataforma digital como es Spotify ¿cómo te sentiste de poder decir ya estoy en Spotify de verdad es un gran paso y un gran logro para ti? uff pues la verdad es que como tú dices el estar detrás de el que yo componga las canciones el proceso creativo que lleva cada una me gusta me encanta es mi parte favorita y como te mencionaba son como hijos para mí o sea las canciones una canción es un hijo para mí y la hago con con el amor que se merece y todo y cada canción es diferente 100% diferente o sea cada idea y todo la inspiración es diferente por lo general trato de escribir cosas que tengan coherencia o agarra una temática o yo qué sé o sea como te digo depende si quiero expresar un sentimiento o si quiero agarrar algo de qué hablar un tema y ahí lo voy desarrollando y pues nada también como tú dices lo de Spotify que ya estoy en plataformas que me pueden encontrar en YouTube en cualquier plataforma digital está buenísimo y ya lo hace como que a otro nivel ¿no? claro muchísimas felicidades sentimos en un año me comentabas también que fue todo este proceso que tú dices wow y que a veces yo creo que es difícil de digerir para ti decir ya empecé o sea era un sueño que yo tenía y por hoy lo estoy logrando y acabas de también de estrenar tu nuevo video sencillo se puede decir que es la pizza cuéntanos cómo te fue bueno yo creo que ya todos hemos escuchado esta canción y sobre todo en plataforma y también fue un video y una canción ¿verdad? que hiciste con Aurora cuéntanos cómo te fue y nada la pixita bueno la pizza con Aurora pues como ahora sí que es mi primer video oficial es el primer video oficial que saco y todo ahí estamos viendo la ahí estamos viendo el video qué emoción cómo te sientes yo me siento emocionada y bueno imagino que tú el triple o más claro claro pues es como como te digo sale es mi primer video oficial le tengo mucho cariño luego la grabación fue en dos días ok en un día fue todo lo que es las escenas de la pizzería en Palermo me ves ahí de pizzer y también de repartidor y ya el otro día fue la fiesta pero sí son grabaciones muy largas o sea claro o sea nosotros lo vemos como solo en tres minutos pero lleva días de producción claro atrás pues bueno sí es un mundo es un mundo atrás de lo que la gente no ve el productor del video es de Monterrey ok Rulo le mando un saludote entonces él vino hasta acá el productor de la canción es de España y vive en Monterrey también Daniblé o sea tiene producción de mano de varios lados pero es chiapaneca cien por ciento y me fue muy contento que ese proyecto se pudo realizar estuvo guardada la canción nueve meses imagínate ok para que te des una idea cuánto se guarda que bueno entré en las redes en las plataformas y encontré como por ejemplo Ya Quiere Suficiente cuántas canciones tenemos esa canción de la pizza qué lugar ocupa la pizza si la ponemos en cuestión de orden de reproducción es la más escuchada o la más reciente no si la más reciente es la pizza pero anteriormente está la de Ya Quiere Suficiente creo que se llama Peda algo así si me pongo bien drunk yo creo que primero fue si lo ponemos cronológicamente Ella Quiere sale al mismo tiempo que Aloe a plataformas pero Aloe estaba hecha mucho antes fue mi primera canción pero en fecha ahí dice la misma se subió en igual entonces después de eso seguiría Me Pongo Bien Drunk después Suficiente Peda Judy Morada Ella Quiere Versión Salsa que lo hice como para edición especial de aniversario y ya al último tenemos la pizza la pizza oye yo creo que también fue pues como con broche de oro el comenzar o iniciar o cerrar como bien dices este aniversario con este sencillo con la pizza que de verdad te deseamos todo lo mejor y bueno qué viene para ti tienes algunos digo yo sé que es muy extensa la carrera de artista pero bueno qué viene para ti presentarte tener otra canción en plataforma estás escribiendo más canciones o ya tienes por ahí algunas guardaditas pues bueno lo que viene para mí sí como tú dices tengo muchas canciones ahí guardadas ya incluso con video y todo entonces es cuestionar más de calendarizar yo creo que bajita la mano yo tengo canciones hasta para el 2023 así te lo pongo de verdad no pero es un proceso de que no no es sacarlas por sacar hay que saber cuándo por supuesto cómo te sientes el tipo de poder estar acobijado aquí me comentabas que no estabas viviendo aquí que todo fue como que un golpe de suerte y como te comentaba yo creo que los tiempos son perfectos acerca de que no estabas viviendo aquí estabas en otro lado vienes te invitan y bueno se forma todo esto que llevamos un año cómo te sentiste de este procedimiento o de este proceso que fue súper rápido y que a la vez pues bueno a lo mejor no te lo esperabas y sucedió la verdad ahora sí que yo sí creo en el destino sí creo en que hay cosas que están escritas yo no vivía aquí yo no vivía aquí en ese momento estaba en Dublín cuando pasa todo eso pasa ahí un problema que tuve regresé a México o sea de que te digo estaba allá no tenía ni planeado venir 3, 2, 1 compré un vuelo el más próximo y ya está en México no le dije ni a mi familia a nadie me vine como de sorpresa y casualmente solo le dije a una persona que era la que iba a ir por mí al aeropuerto entonces esa persona lleva a alguien más cuando yo le dije oye solo te dije a ti sí pero es que no tenía carro entonces ah bueno dije ok no hay problema y esa persona resulta que estaba viendo la carrera musical de mi amigo pues él sí cantaba y tenía canciones y todo desde chico entonces de hecho Rudy le mando un saludote entonces él me dice haz una canción con él yo le digo no sé o sea yo improviso yo rapeo pero no hago canciones no pues inténtalo pasa que se hace y se puede decir que grabo mi primera canción es mi primera experiencia en un estudio y ahí quedo picado y lo veo posible entonces yo me regreso pasó y todo ya estando ahí empiezo a escribir las canciones y todo cuando viene la pandemia ya es otra historia vengo acá y empiezo a realizar el proyecto ya así un hecho el timo pues la verdad es que como te digo sí es una historia pues muy bonita porque a lo mejor tú estabas trayectando o bueno tu vida no estaba enfocada en eso vaya a lo mejor tenías otros planes y fue un golpe de que te tienes que venir sucede y por algo tu amigo iba acompañando a otra persona que bueno hoy por hoy yo creo que es de las personas pues más importantes en tu carrera que ya llevas un año que estás comenzando pues ok él pues puso la mirada en ti y bueno pasó lo que tenía que pasar se grabó y hoy por hoy pues bueno estamos aquí entrevistándote y sobre todo con este video ¿cuántas reproducciones ya tiene? el video creo que va para las las 70 y en Spotify ya estamos a nada de las 100 mil y en Spotify ¿cómo funciona? ¿cómo funciona en el sentido de que bueno ya somos varios los que te hemos escuchado los que hemos dado de like los que hemos dado de seguir ¿cómo funciona? pues bueno ahora sí que es un para mí la plataforma número uno de lo que es música pues ahora sí que cómo apoyas a un artista dándole like a sus canciones dándole seguir al perfil y agregándole a las playlists que es como que lo que más impulsa el algoritmo de Spotify pero pues sí ahora sí que te digo ya estamos a nada de las 100 mil reproducciones y es muy bueno o sea estamos hablando de que tiene muy poco tiempo la canción el tibu de verdad me da muchísimo gusto por cierto ¿por qué el tibu? ¿de dónde nació el tibu? así te decía de chiquito acaba de suceder de hace un año para acá no 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 el tibu viene de es la abreviación de mi apodo porque antes era inició siendo el tiburón mi familia me suele decir tiburón y después yo cerré mis redes sociales un tiempo entonces cuando las abro empiezo a cerrar todos los perfiles y el de Instagram mi username fue el tiburón de Chiapas entonces ya yo le agregué el de Chiapas y pasó ya cuando vine a hacer esto de la música dije ok está muy largo no voy a decir el tiburón de Chiapas más corte dije el tibu abreviado perfecto el tibu y bueno hoy el tibu está aquí con nosotros en el diario de Chiapas estoy muy contenta de verdad que nos hayas visitado antes de despedirnos pues bueno me encantaría agradecerte porque estás aquí porque nos cuentas un poquito acerca de ti de cómo poderte encontrar en las redes sociales como el tibu ya conocimos acerca también pues de la pizza que es como que pues la nueva el nuevo sencillo el video con video grabado y sobre todo pues me siento aún más entusiasmada que pues que eres chapanego que fue grabado aquí que fue grabado también con una chapaneca aurora claro muchísimas felicidades el tibu te deseamos todo lo mejor sabes que pues aquí en el de Chiapas es tu casa por siempre muchas gracias y me encantaría algunas palabras que nos quisieras regalar acerca de pues para todos los que te están viendo y también de qué viene para el tibu más adelante pues bueno eh unas palabritas a todos los que nos están viendo pues más que nada a todos los que me apoyan de verdad muchas gracias lo agradezco de corazón eh y y qué viene más adelante pues de momento mis objetivos son claros estoy muy enfocado más enfocado que nunca eh primero que nada quiero llegar a ser el exponente número uno de la música urbana en Chiapas y ya soñando más grande y sé que se va a lograr pero es un proceso quiero ser el referente de México en la música urbana y vas a ver que lo vas a lograr yo sé que lo vas a lograr tienes a muchos seguidores pues me incluyo que te seguimos que te apoyamos y que te vamos a seguir apoyando digo pues estás eh llevas como si se chiapas en tu corazón así que pues todos y en la piel y en la piel así que todos te vamos a apoyar muchísimas gracias Tibu por estar con nosotros de verdad te hacemos todo el éxito del mundo te encontramos entonces en las redes sociales como el Tibu por todas en Facebook Instagram en todo menos en Instagram en Instagram es arroba el Tibu MX pero de ahí el Tibu en todas partes Spotify, YouTube Facebook todo muchísimas gracias gracias a ti te agradezco muchísimo te parece si me acompañas a enviarle un saludo que pase un excelente fin de semana les agradecemos por estar con nosotros a través aquí de Boca TV del Dero de Chiapas como siempre es un verdadero placer que estén con nosotros y un verdadero placer haberte tenido aquí con nosotros te deseamos lo mejor nos vemos hasta la próxima bonito fin de semana ¡Chito! Vive la experiencia Total Play presentó ¡Gracias! ¡Gracias!